Hola señora, yo y Katie entrevistamos a Diego Juanagar, una persona que trabajó por la familia de Katie y el de Uruguay está muy simpático y cómico y muchos chistes durante la entrevista. También yo la entrevista que una experiencia muy bien porque dame confianza que yo hable español y puedo hablar español y escucho a español. Yo entiendo mucho. Por ejemplo, Diego, en la final de la entrevista nosotros no tenemos muchas preguntas. Y nosotros hicimos otras preguntas que tenemos. Y yo hablé mucho y pregunté muchas preguntas y él entiendo mucho. Y estoy muy orgulloso que tengo una conversación en español. Y Katie hizo bien también, pero a veces no hablo mucho. Yo tuve todos la hablar y muy difícil, un poco difícil, pero una experiencia muy bien y yo enseñé mucho. Gracias por la experiencia.